¡Gracias! Bienvenidos y buenos aplausos. Bienvenida en Cina. Bueno, vamos a seguir con estos productos. Cuanta belleza. Y exactamente. Hoy tenemos una belleza. Me busco a Teli. Vamos a tener otro producto sobre el escenario de... Compañía de baile. Con el show. Antes que de nuevo, exportamos el escenario, pasamos de vista en el show para que nos denegre que hoy es una compañía. Bueno. Así que ahorita, que... Este es el libro. Este es el libro. Este es el libro. ¿Vos no crees que está ocurriendo? ¿Alguien te reclame? ¿Puedo decir antes? Si, por la pública. Si, por la pública. Si, por la pública. Así que, tenemos que apreciar esta bella en mi casa. Si tuvieron un plan aquí. ¿Puedo decir antes? Yo creo que no quiero escuchar esta noche como están las barras. ¿Qué? 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 La barra de Barriona Cruz. ¿Qué? 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 Vente por mí. ¿Qué? ¿Great? Vamos por presentación. María, vamos. A Reina Lucía Vecina Rodríguez. Y podemos hacer una acta. Fuerte un aplauso a Reina Lucía Vecina Rodríguez. La belleza no radica en el sur físico. Para mí, la belleza es la vida de Susana y el espíritu. Sin en las palabras que te acercamos. No permita afectar y provocar. Respetable a la señora que hace sus pretos y sus fuerzas municipales. Autoridades civiles y militantes. Público general. Por lo que reciban un poco de salud de sus personas. A ustedes, Reina Lucía Vecina, su orgullosa representante del sector mexicano. ¿Cuál es la gloria de Susana y la reunión? ¿Cuál es la gloria de Susana y la región? ¡Escén al rato! ¡Susana, bravo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 gente. Muchas gracias. Gracias. Santiago Chico. Se es la благодар surp serpentina de Bendito. Chile Chico. Ya bueno. Ya lo creímos o tan conocido, lásIVE años de ser più né anormal Geburtado. con flores de oro con un show espectacular el show de continente y tal, robo, para dar la presentación compañeros de baila porque en este show el escenario es todo suyo buen aplauso por favor el escenario es todo suyo el escenario es todo suyo el escenario es todo suyo pero suyo el escenario es todo suyo ¡Gracias! 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 Fue en la canción estructura de los periodos E mataram ¡Gracias, que knappá! ¡Gracias! Pienso que, por cierto, pero con el tipo de peso, yo no puedo decirle. Exacto. Estamos en familia para nosotros, y todos en el planeta, que están en la zona de los otros, que están en el mundo, que están en la zona de la casa, y que están en la zona de la casa. Y que están en la zona de la casa, y que están en la zona de la casa. Esto es un evento muy genial. Muchas gracias. 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 Feliz de año, Che. Mi gusto, Che. ¡Muy bien! Gracias. Gracias. Hola, 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 chicas, éxitos, éxitos. Gracias. ¡Halú, halú! Buenas noches. Hola, hola, ¿les va bien? Hola, 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 hola. Así que, amigos, amigas, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes allá en la distancia, que no sintonizan, por supuesto, allá, mis amigos, en Canadá, en Estados Unidos, por supuesto, acá en la República del Salvador, en San Francisco Gotera, y más allá donde llega nuestra señal, estamos arrancando lo que será. Se avecina el huracán Julia, pero para mientras vamos a disfrutar, porque no sabemos el día de mañana, que Dios tenga misericordia, que tenga piedad en nosotros, los pecadores. En la hora y en la hora. Ya ustedes saben lo demás. Así que, gracias, nos sentimos muy contentos, muy agradecidos con Dios, porque nos permite, gracias al patrocinio de ustedes, por supuesto que sí, nos permite esta noche estar compartiendo con cada uno de ustedes allá en la distancia, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes allá en Estados Unidos y en Canadá. La nostalgia que representa estas fechas, pues, son grandes. Y sé muy bien, pues, que muchos de ustedes van a venir, aunque sea una semana, aunque sea un 15 días, algo otro un mes y otros vienen hasta quedarse para el otro año. Pero lo importante es que, pues, van a venir a compartir, van a venir, pues, a pasar un buen momento con la familia, con los amigos, ahí en la playa, en la montaña, y en tantos lugares bellos que tiene nuestra patria. Siempre, pues, acá, con ese calorcito salvadoreño, con ese calorcito goterense, con ese calorcito morazánico que siempre les recibimos. Siempre, pues, siempre, créanme, que es para nosotros, pues, un gran orgullo, un gran compromiso, pues, poder compartir con ustedes, poder de diferentes formas, poder llevar parte de lo que sucede acá en Gotera, en este 8 de octubre, también de duelo, de duelo, muy triste, por otra parte, pues, por la partida, pues, de un gran amigo de Edwin, un gran guerrero, un gran guerrero que definitivamente perdió la batalla, perdió la batalla contra esta enfermedad que venía luchando, venía luchando desde hace años. Yo agradezco personalmente a los amigos que se solidarizaron con él en vida y que le hicieron llegar, que le hicieron llegar ofrendas económicas, que le hicieron llegar dotaciones de víveres. Gracias, amigos, gracias, que el Todopoderoso se los devuelva en salud, en prosperidad, prosperidad, en bienestar y en todo. Gracias. Nuestro querido Edwin, pues, está siendo velado ahí en la casa de habitación, donde él toda la vida vivieron ahí, por el parque de la familia, ahí en el barrio La Soledad, ahí sobre la sexta calle, sexta calle poniente, por ahí, pues, nuestro amigo Edwin está siendo velado, por si usted quiere poder acompañarlo, pues, hágalo a los que nos encontramos acá y el día de mañana va a ser enterrado en Pasaquina, lugar de donde él es originario, ahí va a ser sepultado a las cuatro de la tarde. Ya descansa Edwin, es un, sabemos que es un gran sufrimiento, es un terrible dolor el que, pues, esta familia le tocó vivir y es una prueba bastante dura, pero como les digo, pues, él ya, ya está descansando, ya Edwin está en un mejor lugar donde no hay sufrimiento y, pues, aquí continúa, pues, aquí se, aquí viene lo bueno, aquí viene lo bueno, aquí es donde, pues, ustedes, eh, pueden ver el ambiente pesado que se vive ahí al ritmo del grupo Grandter, por supuesto que sí, así que lo voy a dejar ahí para que también ustedes puedan... Así es el ambiente a esta hora de la noche, acá en la plaza, son las que 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 son las Tú eres mi reina, tapado ella, tú eres mi dueña, mami, mi chica de ella, tú eres mi reina. Así que el Centro Cultural Municipal, el Exine Morazán, en todo su esplendor, gracias a los amigos de la diáspora, gracias a ustedes, los verdaderos héroes, gracias a ustedes, pues tenemos este bonito escenario, gracias a ustedes, amigos, amigas, es que este escenario ha sido aperturado. Gracias al sacrificio que cada uno de ustedes hicieron, tuvieron, para que pudiéramos tener este bonito lugar donde se realizan, se realizan muchas actividades. Así que agradecido, un reconocimiento especial a todos ustedes, amigos, allá en Los Ángeles, en Nueva York, en Washington, en Texas. Fueron tanto los lugares en donde nos colaboraron para poder tener montado este escenario, pues sí, y qué bueno, miren, qué bueno, porque aquí, pues, la gente se está albergando, aquí también, pues, es parte de lo que se está realizando. Así que el escenario está para poder... Así que vamos a ver ahora, el grupo Crater. No pararás de bailar y disfrutar. No pararás de bailar y disfrutar. Porque aquí está... Grupo Crater. Grupo Crater. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Maravillous, 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 mar No se escucha. Hay una soltera que quiera hablar con nosotros. ¿Tónde están las mujeres solteras? Todas en las marianas. Todavía no. Todavía no hay, todavía no hay. Ya se fue. Bueno. Cuántas candidatas hermosas han jugado, eh. Representándose a la comunidad de cada barrio de San Francisco. Por supuesto, saludos especiales. ¿Quieren más cumbia? Cumbia. ¿Quieren seguir bailando? Mereque. Machata. Bueno, machata. Quieto. Para seguir bailando santo. En el master. Churro Churro Challenge. Juntos a todos los saps que tuvo gracias. No. No. Ahí está. Vamos a seguir bailando, gente. No. 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 ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Pero no, pero no he escuchado Que lo hace Pero no me va a darse A la noche A la noche Yo me vale a suerte Pero es lo que me manda gave Porque no sé Porque no sé Oye, el Señor No me vale a suerte Oye, el Señor Es lo que me manda a suerte Vuelve a mi mamá, vuelve a mi mamá Vuelve a mi mamá